¡Hola, hola, hola, hola! Y bienvenidos a recorrer el fantástico mundo de estos animales que no temen al cristal para poder satisfacer sus instintos. Algunos de los animales que habitan en zoológicos pierden la noción de estar encerrados en jaulas de cristal y ante la presencia de intrusos en su hábitat no dudan en intentar atacar. Pero claro, los humanos creen graciosos estos sucesos porque se sienten seguros tras un muro de cristal bien sólido y grueso. ¿Pero qué pasaría si esta barrera se rompe? Mejor ni pensarlo. Yo no me expondría, ni me reiría. Es más, creo que me llevaría un susto bien grandote. Pero entiende, son criaturas que merecen respeto. Estos son 7 animales que el cristal no pudo detener. Leones. Este sigue siendo uno de los animales más comunes en los zoológicos. Aunque en teoría existe más rigor en su cuidado y protección que en los primeros zoológicos que existieron. Y aunque la mayoría de los conservacionistas no aprueban la disposición de leones y en general de cualquier animal salvaje en los zoológicos, esto es una realidad. El cautiverio de leones es una práctica muy común, pero requiere el cuidado continuo de la especie y su mantenimiento en condiciones lo más cercanas a su hábitat natural. Muchas personas rendidas ante el encanto de este carismático animal han intentado acercarse a observar su porte y elegancia, por algo se lo denomina el rey de la selva. Son animales acostumbrados a usar su fuerza y reaccionar según sus instintos. Por lo tanto, no dudarían en tratar de cazar cuando creen oportuna la ocasión. Los cristales deben ser muy fuertes para parar a esta criatura salvaje. Lo que no impedirá el cristal es que te lleves un gran susto. Tigres y panteras En la vida silvestre, los tigres viven en diversos hábitats, incluidos bosques espinosos secos, pantanos de manglar, bosques tropicales húmedos y cimas cubiertas de nieve, abarcando grandes espacios. Los tigres son animales esencialmente solitarios, con la excepción de las madres y los cachorros. Los rangos y las densidades del hogar de los tigres varían considerablemente de un lugar a otro. En gran parte, esto se debe a las diferencias en la densidad de las presas. Tener a estos animales encerrados plantea la hipótesis que trata de una adaptación al espacio reducido y factores climáticos muchas veces diferentes al lugar de origen. Imagínate, ¿qué te pasaría a ti si te hacen vivir en una jaula de cristal en donde tienes que soportar las visitas de constantes intrusos? Estarías tan molesto como ellos. Horanguntan Horanguntan Cuando hablamos del comportamiento de los primates, que esencialmente son altamente sociales, se puede observar que organizan sus vidas en torno al liderazgo de un macho dominante, agresivo y violento, el macho alfa. Mientras que las hembras forman parte de la paz, rodean al macho y se comportan de manera sumisa y pasiva en su hábitat natural. Por eso en cautiverio los machos adultos quieren mostrar esa autoridad ante la vista del público, montando un espectáculo ante quienes se acercan a tomar fotos. Chimpancés Cuando se observa la vida de los chimpancés en su hábitat natural, no varía tanto a las condiciones de cautiverio. Tiene prioridad aquel individuo del grupo que demuestra mayor agresividad, ligado esto al establecimiento de las jerarquías. Los chimpancés, al ser más arborícoras que los gorilas, tienen el cuerpo más liviano que estos y por ende deben ejercer el miedo hacia sus congéneres mediante la agresión para dominarlos o hacerles creer que pueden dominarlos gracias al desarrollo de su ingenio. Monos Las barreras visuales se consideran muy importantes en el diseño de un exhibidor exitoso de algunas variedades de monos para bloquear el acceso visual constante hacia y desde el público como también de los congéneres. Hay resultados variados en estudios sobre el efecto de los visitantes, sobre el comportamiento y bienestar de los chimpancés, pero es ampliamente aceptado que los monos deben tener la oportunidad de acceder a áreas del exhibidor. Ya que algunos están muy adaptados y pueden llegar a establecer patrones lúdicos con niños del público jugando a aparecer y desaparecer, las barreras visuales también son útiles para brindar un escape a los individuos. Especialmente luego de encuentros agresivos, se han observado efectos indeseados en las dinámicas grupales presentes en los zoológicos donde la presencia de una gran multitud de visitantes puede reprimir comportamientos de asociación y aumentar la agresión de estos monos. Osos Que bella criatura, dan ganas de abrazarlos y regalarles caricias, pero claro es muy diferente cuando observamos un oso en la vida real. Los osos realmente no son animales feroces por naturaleza, como tampoco son maliciosos, estas criaturas son generalmente tímidos y prefieren retirarse a tener que interactuar con los humanos si se encuentran en su vida natural. O también puede pasar otra situación, ya que ellos se podrían ver obligados a permanecer cerca de las personas para estar cerca de una fuente de alimentos, aunque normalmente no les gusta mucho eso, pero se han visto osos rondando en grandes ciudades. Al igual que los humanos y otros animales, los osos poseen un espacio crítico, el cual podemos entender como un área a su alrededor que deben defender. Son muy territoriales y una vez que una persona ingresa al espacio crítico de un oso, este se verá forzado a actuar y atacar, ya sea para huir o para mostrarse agresivo y atacar. El tamaño de este espacio crítico varía según la especie de oso y la situación en que se encuentre. Animales Marinos En toda exhibición de mamíferos marinos, las necesidades del público visitante tienen prioridad sobre las de los animales. Los recintos están diseñados como para que los animales se vean con facilidad, pero no necesariamente para que estén cómodos. Los establecimientos de exhibición pública afirman que mejoran la vida de los mamíferos marinos en cautiverio, ya que los protegen de los rigores del entorno natural. Pero la verdad es que los animales han tenido una evolución física y de comportamiento para sobrevivir en estos rigores. Por ejemplo, casi todas las especies de mamíferos marinos, desde los lobos marinos hasta los delfines, recorren grandes distancias todos los días en busca de alimento. En cautiverio, estos espacios están restringidos para estas especies, retirando de su rutina actividades muy habituales. En depredadores, a los que se les niega la oportunidad de cazar, se desarrollan con frecuencia afecciones relacionadas con el estrés, por ejemplo úlceras, comportamientos estereotipados como la automutilación o el desplazamiento incesante con el mismo recorrido, y agresión anormal dentro de los grupos y otros comportamientos naturales como ataque a público. Serpientes Las serpientes venenosas pueden encontrarse en cautividad en exposiciones y parques zoológicos, y en escasas ocasiones como animales de compañía, debido al peligro derivado de las posibles mordeduras y la inoculación de su veneno. Se exhiben en serpentarios para proteger al público con cristales para que solo las puedan observar, pero esto no impide que recibas un susto en un intento de ataque. En los lugares donde habiten estos animales se debería disponer de instalaciones adecuadas y de los utensilios específicos destinados a su manejo. No obstante, a pesar de las preocupaciones, en ocasiones puede producirse un accidente y resultar mordida alguna persona del entorno. Y hasta aquí hemos llegado en el video de hoy amigos, pero después de haber realizado este recorrido, quiero destacar que las conductas de estos animales que viven en cautividad, con independencia de sí, han nacido en cautiverio o en estado salvaje. Esto les provoca una serie de trastornos como estrés, tristeza, inapetencia, claustrofobia y entre muchas otras que se englobarán en una patología denominada sucosis. Queda demostrado que ninguna de las condiciones de cautiverio es equiparable a la de la condición de hábitat natural y son criaturas salvajes, eso recordémoslo siempre. Ellos deben tener un trato de respeto y no ser considerados como una atracción. Bien, te esperamos en el siguiente video, yo soy el Monkey y te mando un abrazo, chao chao. ¡Suscríbete al canal!